¡Ay, mi chita, qué linda el caballito! ¡Es de una, mi amor! ¡Le gané serán las 17! ¡Qué linda, qué linda, mi guagua! ¡Vamos! ¡Llevo la patita en el hombro! ¡La pata en el hombro, mi amor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mi amor! ¡Yo no aguanto, aguanto, no trae! ¡Cuidado, cuidado! ¡Llevo la patita en el hombro! ¡Llevo la patita en el hombro! ¡La patita en el hombro! ¡La pata en el hombro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mi amor! ¡Yo no aguanto, aguanto, no trae! ¡Cuidado, cuidado! ¡Llevo la patita en el hombro!